Y seguimos, el presidente Obama condecoró con la mayor insignia que otorga el ejército a un soldado herido en la guerra. El efectivo nos recuerda qué fue ni lo que pasó. Honor a quien honor merece. Kyle Carpenter es el octavo veterano sobreviviente de Irak y Afganistán en recibir el más alto reconocimiento militar por haber servido de escudo para proteger a un compañero cuando le aventaron una granada. Kyle, no solo le salvaste la vida a tu compañero, sino que demostraste tu heroísmo en tan solo un segundo, acto que durará por generaciones, que te hace merecedor de nuestro más alto honor, la medalla de honor. Una de las ironías es que Kyle no recuerda el incidente ocurrido en Afganistán en noviembre del 2010. No me acuerdo de nada antes del momento, solo recuerdo cómo me sentí los segundos antes de perder el conocimiento después de que me pegó la granada. Seis semanas después, Kyle despertó en un hospital militar en Washington, donde comenzó la batalla por recuperarse. Nicolás Eufrasio sufre de una lesión en el cerebro que no le permitió asistir a la celebración de su hermano de vida, que con tan solo 24 años escribió una página más en la historia de las fuerzas militares de Estados Unidos. Si algún americano necesita un modelo de fuerza y resistencia que nos defina como personas, incluyendo la nueva generación del 9-11, quiero que consideren a Kyle. Marilena García Villalobos, Azteca Noticias.